Hola amiguitos, soy un perrito que vive en la Argentina. Resulta que mami siempre me da quesito a la mañana. Pero ahora dice que como vamos a ser muy pobres, no me pueden dar mucho quesito. Estoy preocupado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que el recorte también vendrá de mi quesito? Sentadito, tengo que estar sentadito. Tengo que estar sentadito. Porque si no mi mamá no me da quesito. Pero aparte dijo que aunque esté sentadito tampoco me va a dar porque somos pobres. No sé qué hacer. El último pedacito me está dando mi mamá. De acá para adelante voy a ser un perrito muy pobre. Hasta luego. No voy a llorar. Te los prometo. Y voy a estar sentadito. No voy a llorar. Te los prometo. No voy a llorar. Te los prometo. No voy a llorar. Te los prometo. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. Gracias.